Nosotros dos de la tarde con 22 minutos, 26 grados al momento aquí al norte de la capital de Coahuila. Como le señalábamos al inicio de este espacio informativo, arranca hoy en todo Coahuila una jornada express y especial con dosis, 90 mil dosis de cancino para mayores de 18 años y continúa hoy la jornada para niños aquí en la capital de Coahuila. Para darnos detalles al respecto, en la línea nuestra compañera Diana Rodríguez. Diana, buenas tardes. Muy buenas tardes, César. Pues como lo mencionabas tú, el día de hoy hasta el 22 de octubre estará realizando esta jornada masiva de vacunación para que todos los adultos mayores de 18 años que no tengan ninguna dosis de protección contra el COVID-19 o bien quieran aplicarse algún refuerzo, pues puedan acudir a los diferentes módulos que estarán abiertos en todo el estado para distribuir estas 90 mil dosis que llegaron a Coahuila. Mencionarte que a partir del día de hoy los módulos estarán en funcionamiento en los hospitales generales del estado, así como en todos los centros de salud aquí en la región sureste, pues será en el hospital general de Santillo, así como en los centros de salud localizados en la colonia Satélite Norte, en la colonia Nueva Jerusalén, el centro de salud Los González, otro más que se encuentra ubicado en Ampliación Morelos, así como en la calzada Francisco y Madero, que es el centro de salud Madero. En estos puntos es donde se estarán habilitando estos módulos a donde las personas podrán acudir únicamente presentando su expediente de vacunación, el cual se genera a través del portal MiVacuna, lo tienen que imprimir y llevar y se hace el llenado de la dosis y se les aplica este biológico de CanSino, que es una unidosis que en la región sureste serán 30 mil 600 vacunas, las que se estarán distribuyendo a la par de estos centros de salud. También se habilitaron algunos módulos en centros comerciales, así como en la tienda Superiste, que es donde también se está realizando el proceso de vacunación infantil. Así es que todas las personas que estén realizando a lo mejor alguna actividad en estos puntos, pues pueden llegar, se les piden sus datos generales y se les aplica esta unidosis. También algunos de estos módulos itinerantes que estarán distribuidos en la ciudad, tendrán a disposición el biológico contra la influenza, así como algunas dosis de vacunación infantil para todos los menores de 18 años que esperan completar algún esquema de vacunación. También estos módulos itinerantes conectarán con algunos biológicos para aplicarlos. Es decir, que lo que quieren es que tanto adultos como menores, pues completen estos esquemas de vacunación. Y pues ya pasándonos al proceso de vacunación infantil, pues va a continuar durante el resto de la semana, durante el jueves y el viernes, estas jornadas de vacunación, donde ya nada más quedan las letras W, X, Y y Z que se estarán vacunando durante jueves y viernes. También lo que nos ha mencionado el personal de salud es que estiman que cerca del 40% de los niños que han acudido a lo largo de estas casi dos semanas son en búsqueda de una primera dosis. No se les está negando todos aquellos que no tengan ninguna dosis de protección, pero que tengan este rango de edad de 5 a 11 años, pues pueden acudir a cualquiera de los módulos y se les va a estar aplicando para que queden protegidos contra el COVID-19. Al igual que en la vacunación de los adultos, pues es importante llevar, en el caso de los que van por el completar su esquema, pues llevar el comprobante de la primera dosis y llevar un precio también en el expediente de vacunación. Los tres módulos que van a seguir abiertos son en Sendero Sur, en la tienda Superiste, en el caso de Santillo y en el municipio de Ramos Arispe, seguirá habilitada la unidad deportiva Hugo Díaz Velázquez. Muchas gracias, Diana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.